Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y, bueno, porque, como sabemos, el ex piloto nelandés de Fórmula 1, Joss Verstappen, arremete contra el equipo Red Bull Racing y, como él dice aquí, que tengan que volver al coche de principios de año, lo dice todo. Bueno, como sabemos, el padre del actual tricampeo mundial, Max Verstappen, asegura que no es una certeza que su hijo pueda ganar el cuarto campeonato mundial en esta temporada 1024 Fórmula 1 y, bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, tanto Max Verstappen como Checo Pérez no son los únicos que se quejaron del rendimiento que está ofreciendo el monoplaza RB20 y de lo complicado que este se está volviendo de conducir en comparación a hace algunos meses y, bueno, ahora fue el padre del piloto nelandés actual tricampeo mundial, Max Verstappen, o sea, Joss Verstappen, el que criticó con dureza al conjunto austriaco y señaló la ineficiencia de las actualizaciones que fueron implementando y, bueno, el equipo Red Bull Racing comenzó la temporada con el mismo dominio apabullante que impuso la temporada anterior 2023 y, bueno, sin embargo, para este año, a medida que transcurrieron las competencias se fue quedando atrás en la carrera, entre comillas, de desarrollo de los monoplazas, sobre todo en comparación con el equipo McLaren y, bueno, esto provocó que el conjunto austriaco se haya visto presionado y haya acelerado el proceso de algunas actualizaciones que estaban previstas para llegar más tarde como sucedió en el Gran Premio de Hungría y, bueno, estas prisas, no obstante, tampoco dieron sus frutos, por lo que optaron por volver a especificaciones más antiguas, algo que a Joss Verstappen no le gusta para nada y, bueno, quizá no debería decirlo, pero lo diré de todos modos, el hecho de que tengan que volver al coche de principio de este año lo dice todo, no tiene lo que hace falta en este momento, creo que deberían mirarse más bien, yo creo que deberían mirarse bien en el espejo, eso declaró el padre del actual tricampeo mundial de Fórmula 1 al medio de Telegraph y, bueno, en el campeonato constructores McLaren se postula como la gran favorita para hacerse con el campeonato mundial y, bueno, la distancia entre el conjunto domicilado Woking y el conjunto domicilado Milton Keynes, o sea Red Bull Racing, quien es hoy en día el líder, este tan solo 29 puntos, bueno, cabe mencionar que hace ya diversos meses esta diferencia era más de 100 y, bueno, la situación en el campeonato piloto parece algo más favorable, bueno, Verstappen lidera con una ventaja que tiene 70 puntos sobre Lando Norris a falta de 9 competencias, bueno, yo sin embargo no está muy seguro de que su hijo pueda lograr su cuarto campeonato mundial consecutivo y, bueno, el hecho de que Max vuelva a ganar el título este año no es una certeza, Max está haciendo todo lo posible de cada fin de semana para ganar el mayor número de puntos disponibles, ya veremos, pero no es una certeza, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.